Feria de carreras terciarias en el Cordón Industrial Norte. Muy bueno, la verdad que el Instituto Bepo Levi de San Martín es una institución muy prestigiosa, muy reconocida en toda la provincia y bueno, recién las chicas que son estudiantes de química me estaban contando un poco las experiencias que están mostrando aquí. La verdad que estamos muy contentos de que en Santa Fe tengamos institutos terciarios de mucho prestigio y tengamos tantos jóvenes que quieren perfeccionarse, que quieren estudiar y que quieren progresar a partir del conocimiento. El Instituto se estaba por ir de la ciudad y con Coco Ferrari en aquel momento tomamos la decisión de donar una manzana, hoy está construida una gran parte gracias al esfuerzo del municipio. Así que nada, estamos orgullosos y contentos por el hecho de que el Instituto esté en nuestra ciudad. Un orgullo, ¿no? Que haya tenido esa palabra de elogio, nada menos que el Gobernador. Sí, sí, seguro. Mucho esfuerzo de parte de los docentes, de los alumnos para organizar esta feria de carreras, para mostrarnos junto con el Instituto 22 y, bueno, que participe el Gobernador y que interactúe con nuestros alumnos. Sí, es un orgullo. ¿Cuántas carreras tiene hoy el Bepo Levi? Seis carreras. Terminalidad química, medio ambiente, higiene y seguridad, control y micro. Pero la verdad que no esperábamos esta cantidad de chicos interesados en su futuro, ¿no? Porque en realidad lo que vienen a ver los chicos es qué oferta educativa hay en la zona. Y, bueno, nosotros le estamos brindando seis ofertas educativas y en forma totalmente gratuita. ¿Es uno de los únicos terciarios del Cordón Industrial Norte? Junto con el Instituto 22, que nos está acompañando hoy también, somos los dos terciarios oficiales y gratuitos. En nuestro instituto, el Instituto 25, es el instituto superior a nivel provincial y oficial, con títulos nacionales, técnico, con todas carreras técnicas, con salida laboral en toda la región. Y tenemos alumnos que vienen desde todas las localidades de toda la región sur, inclusive desde el norte de Rosario. Y, bueno, el Instituto 22 son todas carreras del profesorado. ¿Dónde está ubicado? El 22 está en Frioluis Beltrán y nosotros en Puerto General San Martín. El 22 está en Frioluis Beltrán. El 23 está en Frioluis Beltrán.